en España. No ese bipartidismo corrupto, querían una separación de poderes, pero rápidamente se metieron estos cruzpúsculos marxistas y empezaron a dominar el 15M y lo empezaron a mover hacia el lado que ellos querían. Desgraciadamente fue una oportunidad perdida para todos los españoles. ¿Por qué? Porque sí que necesitamos un 15M, sí que necesitamos que España se renueve de una vez por todas, que salgamos de esta partidocracia que está asfixiando al país, que sacamos de esta situación que no podamos elegir directamente a nuestros políticos, de estos partidos políticos con esa forma de gobernar casi stalinista. Eso sí se necesita, se necesita un 15M patriótico, verdaderamente, que libera a España y que la dé oxígeno de este calvario que a veces supone el régimen, tal como lo han intentado llevar estos políticos. Yo creo que eso es una oportunidad perdida. Y en este caso, hace diez años que se produjo el 15M, pues se perdió una gran oportunidad y la ganaron los comunistas. Porque hay que recordar que el señor Iglesias, que como aquí muy bien se ha dicho, en principio no quería controlar el 15M, es verdad que al final saliendo en determinadas televisiones empezó a salir una televisión, sobre todo televisiones de derecha, que lanzaron al personaje y lo oparon de alguna forma en el líder de ese movimiento, cuando verdaderamente no era así. Y ahí tenemos un señor Iglesias que ha sido capaz de manipular todo ese movimiento, incluso llegar al gobierno de España y poner patas arriba la política española, y no solo el gobierno de España, sino municipios, comunidades, por lo tanto, el éxito del 15M, el señor Iglesias. ¿Fue beneficioso para los ciudadanos? Para nada. Incluso ha sido un peligro las consecuencias de la pandemia.